En un lote de La Jagua de Ibirico, fue hallado el cuerpo sin vida de Luis Alberto Villegas, quien presentaba varios impactos con arma de fuego a la altura de la cabeza. De acuerdo con el reporte de las autoridades policiales, dos personas participaron en el hecho violento. Pese a que el pie de fuerza fue reforzado en el municipio de La Jagua de Ibirico para garantizar la seguridad en la comunidad, un nuevo hecho violento se registró en zona rural de dicha población. Luis Alberto Villegas, de 27 años, fue asesinado de varios impactos con arma de fuego a la altura de la cabeza. El cadáver fue hallado en un lote baldío ubicada en zona rural de la mencionada localidad. Según aseguraron varios testigos oculares, los responsables del homicidio serían dos sujetos que se transportaban a bordo de una motocicleta. De acuerdo al reporte suministrado por las autoridades policiales, la víctima presentaba anotaciones judiciales por los delitos de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego y fuga de presos, por lo que los investigadores judiciales encargados de este caso tratan de establecer si los móviles de este crimen habría sido por ajustes de cuentas. El cadáver fue inspeccionado por unidades del CTI de la Fiscalía y conducido a la morgue donde efectuaron las labores forenses.